En solo 72 horas se puede obtener la habilitación comercial digital. Andrés Russo y Nicolás Carpio, secretarios de Modernización y Hacienda respectivamente, dieron detalles del funcionamiento y las ventajas del sistema. El trámite es rápido, ágil y se realiza a través de la plataforma CIGEM. Les recuerdo que se da en el marco de la ordenanza que aprobamos en el Consejo Deliberante, donde adherimos a una ley provincial que apunta a desburocratizar un poco el Estado y hacer los trámites más sencillos. Para poder acceder a este botón, el comerciante, el único trámite presencial que tiene que hacer es presentarse en algún punto CIGEM y verificar su usuario, consignar su usuario, para tener la certeza de que esté operando a través de la plataforma, sea la persona. E inclusive podrá operar para personas jurídicas, porque el que quiera acceder a esta habilitación comercial digital, firma un documento donde verifica su usuario CIGEM. Ya en su plataforma, con su usuario de CIGEM, aparece el botón nueva habilitación. Buscamos llegar al barrio, a donde el municipio nunca llegó, reitero eso, es muy importante, al almacén, al kiosco de barrio, a la roticería, y van a declarar cumplir con las normas bromatológicas. El comercio va a exhibir un código QR en la vidriera, donde el inspector permanentemente, y el ciudadano también, va a poder controlar al comercio. Esta habilitación la va a tener en un plazo máximo de 72 horas. Además, el hecho de que esté todo digitalizado y de que tenga plazos, nos permite medir nuestra gestión, qué respuesta le están dando al comerciante. Hemos incorporado un nuevo cuerpo de inspectores, son todos profesionales, son técnicos en seguridad y higiene, técnicos bromatológicos, para cumplir con esta nueva tarea que nosotros creemos que es, reitero, la más importante que tenemos dentro del área.